Música Cada momento con amigos Y bueno también, como no, momentos emocionantes Ya que muchas personas no pudieron venir con sus familiares queridos Para pasar este momento único, histórico, acá en la ciudad de Madrid Quedate en este video para ver como es que viven en este lugar La final de la Copa Libertadores de América ¡Vamos Líber! ¡Líber París presente! Hola, hola a todos Sobre todo, vamos Ríber La banda de París presente Hace seis años que vivo en el exterior Y formamos parte de la filial París Con la gente, mezclamos todos los chicos acá Y la distancia no para esta locura El amor cada vez es más grande Trapo por todos lados, tenemos una fiesta Mucha alegría Pronóstico para esta noche No hay opción Se gana No hay opción Con quien me gustaría haber estado acá Con Seba Con Juanpa Con mucha gente que quedó en Argentina Diciéndome por favor Que seamos la garganta de ellos Que seamos la garganta de ellos Nombrar a todos es un montón Pero máximo Pero máximo En este momento Antoine en Francia Que me hace siempre el aguante Con mi familia Prácticamente me encantaría del estado Pero bueno Trataremos de representar a través de esta voz Las voces de millones que quedaron afuera del estadio Y de Argentina Y vamos River Vamos por más que lo mejor está por venir Vamos la banda Bueno Con la familia Y esto nunca cambia Este amor Es único Buenas ¿Qué tal? Mi nombre es Matías Aguirre Estoy acá viviendo en Mallorca Hace un año y medio Acá tengo mi primo Martín Canta un amigo que llegó a Argentina recién Otro amigo que llegó a Argentina Mi otro primo Damián Déjame mandar un saludo a mi viejo A toda mi familia de Argentina Y a todos los pibes Que van siempre aquí Que íbamos siempre a la cancha Se quedaron todos allá A los muchachos del tablón Todos Un abrazo grande Y acá estamos haciendo el aguante a River Dos a uno muchachos hoy La copa La llevamos para allá Queda en casa Abrazo a todos Vámonos millos Vamos pará Dejame mandar un saludo a mi señora Porque si no me mata A mi señora Que se quedó en casa en Mallorca A mi hija Y a Mateo Y a mi suegra Un beso grande Las amo Hermosas A la familia de San Mar del Plata En Málaga Y en Buenos Aires A todos los que me conocen Un cariño grande Rivero va a salir campeón Un saludo para todos los chicos Bastará El grupo de la bandera Que está acá atrás Para Guida También de Chilaber Para todos mis amigos De Santa Fe De San Lorenzo A la Peña de los Miércoles Para todos Y bueno, nada Acá alentando Queremos ganar 1 a 0 Con gol del Piti Ahí ya está Y a festejar Y desde el jueves Desde el jueves Sí, sí Y nos vamos el jueves que viene Argentina 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 ¿De qué parte son? Argentina Yo soy de Córdoba Pero mi marido es español Vivo en Madrid Pero he venido a disfrutar De esta belleza Y esperando que alguien Me regale una entrada River o Boca? River River o Boca? River River, pero soy de Paraguay Que están pegados Vecinos somos Pero 15 años llevo aquí En España ¿Y usted? Que viva España Que viva Argentina Soy de River Pero hace 14 años Que vivo acá En Madrid ¿Vas a entrar? Voy a entrar ahí Vamos a ver Si consigo entrar Para mis amigas Entramos Y si no La hago la guante afuera Obviamente Con toda mi familia Que es de River Y del Barça Pero es normal eso ¿Sos de Buenos Aires? Soy de Buenos Aires ¿Barde? De Capital De Capital Barrio Norte Así que re feliz Con Madrid Amo Madrid Amamos Madrid ¿Algún resultado que quieras? 2-1 2-1 Empate No, no 2-1 No puede haber empate No puede haber empate Pero que gane River Saludos a Paraguay Y Argentina El Boca River A ver quién gana Y mucha suerte Que sea un partido amistoso Y sobre todo Con alegría Y pasión